El mundo entero se despertó con la noticia de uno de los escándalos más grandes de corrupción de la historia, con epicentro en Brasil y ramificación en más de una docena de países, entre ellos la República Dominicana. Ese día tuvimos conocimiento de que la empresa Odebrecht había admitido haber entregado sobornos a funcionarios y empresarios de la República Dominicana por una cifra que superó los 92 millones de dólares desde el año 2011 hasta el año 2014. En mi primera comparecencia sobre ese caso, apenas unos días después de enterarnos de esa noticia, me comprometí frente a la ciudadanía y dije textualmente, todo funcionario que se compruebe que haya recibido sobornos o algún beneficio, directo o indirecto, será sometido a la justicia sin importar de quién se trate ni en qué periodo de gobierno haya trabajado. Hoy cumplo con la palabra dada. Comparezco ante ustedes, tal cual les anuncié recientemente, para informarles que hemos solicitado órdenes de arresto en contra de todas y cada una de las personas citadas en los documentos de Odebrecht y del Ministerio Público de Brasil, sin excepción. En total, estaremos sometiendo a la justicia 14 personas en lo que podemos calificar como un hecho sin precedentes en nuestro país si tomamos en cuenta los montos involucrados, la multiplicidad de presuntos delitos y de actores, así como también las posiciones de poder que han ocupado los involucrados. Cada una de estas personas está siendo sometida a la justicia por haber cometido presuntamente todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conforme lo establecen los artículos 2 y 3 de la Ley 448-06 sobre soborno, los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal, los artículos 2 y 7 de la Ley 8279 sobre declaración jurada de patrimonio, que era la norma vigente a esa fecha de las ocurrencias de los hechos, y los artículos 3, 7 y 18 de la Ley 7202 sobre lavado de activos. Estas personas a las que me refiero y que actualmente se encuentran detenidos o en proceso de detención son, por orden alfabético, Alfredo Pacheco Osoria, actual diputado de la República desde el año 2016 y anterior miembro de la Cámara de Diputados desde el año 1994 al año 2006, periodo en el que ostentó su presidencia por tres años, del año 2003 al año 2006. Ángel Rondón Rijo, representante comercial de la constructora Norberto de Brecht, desde el año 2001 hasta la fecha, identificado como el intermediario a través del cual se concretizaron los presuntos sobornos en la República Dominicana. Bernardo Antonio Castellano de Mollas, director de proyectos hidroeléctricos de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana del año 2000 al año 2004. César Domingo Sánchez Torres, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 2000 al año 2002 y luego vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales del año 2002 al año 2004. Conrado Enrique Pitaluga Arseno, abogado, representante de la sociedad Newport Consulting LTD. Juan Roberto Rodríguez Hernández, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados del año 2002 al año 2004. Juan Temístocles Montaz Domínguez, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 1996 al año 2000, secretario técnico de la Presidencia del año 2004 al año 2007, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del año 2010 al año 2016 y actual ministro de Industria y Comercio y MIPIMES. Julio César Valentín Giminián, actual senador de la República desde el año 2010 y anterior miembro de la Cámara de Diputados del año 98 al año 2010, periodo en el que ostentó la presidencia de dicha Cámara por cuatro años, del año 2006 al año 2010. Máximo Leonidas de Olios Ramírez, administrador de la empresa hidroeléctrica dominicana del año 2000 al año 2004. Porfirio Andrés Bautista García, senador de la República del año 94 al año 2010 y quien ocupó la presidencia del Senado por cinco años, del año 2001 al año 2006. Ramón Radamés Segura, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 1998 al año 2000 y vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales del año 2004 al año 2009. Rudy González, diputado de la República del año 2002 al año 2016 y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados durante los años 2010 y 2016. Tommy Alberto Galán Grullón, miembro de la Cámara de Diputados del año 2002 al año 2006, actual senador de la República desde el año 2006 y miembro de su Comisión de Hacienda durante casi 10 años, del año 2006 al año 2014 y del 2016 a la fecha. Por último, Víctor José Díaz Rúa, director de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados del año 2004 al año 2007 y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del año 2007 al año 2012. Como podrán comprobar en los documentos que estarán a la mayor brevedad posible disponibles en el portal del Ministerio Público de Brasil, al cual, por razones de oportunidad y transparencia, hemos colocado un enlace directo desde nuestra página web, ustedes podrán ver que están todos los que son y son todos los que están. Sin embargo, es importante explicar también que no en todos los casos el modus operandi fue el mismo, ni todos ellos participaron de los mismos hechos o en el mismo periodo de tiempo. Cada caso, aunque todos están relacionados con el entramado general de sobornos y corrupción orquestado por Odebrecht, pues tiene sus particularidades. A continuación, pues paso a explicarles los próximos pasos que llevará este proceso. Los imputados sin inmunidad parlamentaria se encuentran actualmente bajo arresto o en proceso de arresto a solicitud de la Procuraduría General de la República, teniendo en cuenta que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de perseguir y someter a la justicia como lo estamos haciendo. Sin embargo, a partir de ahora está en manos de los jueces aceptar o rechazar esa solicitud. Dicho de otra forma, son los jueces quienes van a decidir si luego de que los hemos apresado los dejan o no en libertad. Les informa asimismo que el proceso judicial del caso Odebrecht será conocido por la Suprema Corte de Justicia, dado que algunos de los implicados son senadores, diputados y ministros activos, a quienes nuestra Constitución, en su artículo 134, otorga un privilegio de jurisdicción. Por tanto, conforme a la ley, debe ser la Suprema Corte de Justicia quien juzgue a todos los imputados con jurisdicción privilegiada, arrastrando a esa Corte a los demás imputados. A partir del día de mañana, iniciaremos para que se conozcan las medidas de coerción que corresponden a los imputados. Por la gravedad de los hechos, el Ministerio Público está solicitando, para todos ellos, una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva. Ya ha sido apoderado un juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia que conocerá nuestra solicitud y será el encargado de decidir si le conforma a los imputados la prisión preventiva que hemos solicitado, si por el contrario los dejen libertad mientras la investigación continúa o si establece algún otro tipo de modalidad de coerción. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que levante la inmunidad parlamentaria de los legisladores que el Ministerio Público y la empresa Odebrecht señalan que han recibido sobornos. En el día de hoy, hemos enviado a estas instituciones la debida solicitud para que la procesen, consideren y tomen la decisión conforme la ley y la Constitución les ordena. Asimismo, les informo que por las características de este caso, hemos solicitado la Declaratoria de Complejidad. Esto nos permitirá tener mayores medios de prueba y un plazo razonable para profundizar las investigaciones. Señoras y señores, como saben y pueden ahora comprobar a la luz de los hechos, desde el pasado 21 de diciembre, hemos trabajado sin descanso, de manera firme y rigurosa, para que el pueblo dominicano conozca la verdad y para que se haga justicia. A estos fines, formamos un equipo multidisciplinar con expertos de la propia Procuraduría, técnicos independientes, asesores externos, fiscales y procuradores, junto al equipo de la magistrada Laura Guerrero y la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa, contando además con la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Ministerio Público de Brasil. En total, más de 20 especialistas en distintas áreas estuvieron cientos de horas trabajando sin descanso para poder presentar hoy, en su fase preliminar, un caso sólido y sin fisuras. Este es sin duda un caso complejo. Con muchísimas ramificaciones y que involucra una importante cantidad de contratos. Hablamos de 17 obras realizadas a lo largo y ancho del país por más de 13 años, con decenas de personas responsables. Quiero que sepan que durante estos seis meses, escuché con mucha atención todos los reclamos de justicia y los comprendía por supuesto. Nuestro empeño durante estos meses ha sido llevar a cabo nuestra labor con la máxima responsabilidad y seriedad, debiendo además mantener la prudencia y discreción en todo momento para no perjudicar los resultados. Esa es la única razón por la que no me fue posible en muchas ocasiones responder a sus preguntas. Primero, porque la Constitución y nuestras leyes lo prohíben. Y segundo, para no alertar a los hoy imputados sobre la profundidad de la investigación y que así dificultaran nuestro trabajo. Tengan en cuenta que en un Estado de Derecho, en un verdadero Estado de Derecho, no son suficientes los indicios para llevar a alguien a prisión. Hacen faltas pruebas. Y estábamos y seguimos decididos a encontrarlas y llevar este asunto hasta el final, a pesar de que algunas de estas obras pues fueron realizadas ya hace bastante años. Hoy, ya superada esa primera etapa de investigación y finalizados los debidos procedimientos, por el soberano derecho a la información que tienen todos los ciudadanos, me dispongo a explicarles de manera clara y detallada cómo se llevó a cabo esta investigación desde diciembre hasta la fecha. Empezaré por decirles que desarrollamos la investigación siguiendo dos líneas de trabajo, una externa y otra interna. La externa se basaba en la cooperación internacional tanto con las autoridades de Brasil como de Estados Unidos. Tras conocerse el escándalo, en menos de 48 horas ya estábamos solicitando a Brasil por la vía oficial su cooperación formal. Recordemos en este punto que el acuerdo que las autoridades brasileñas habían firmado con la empresa Odebrecht incluía cláusulas de confidencialidad que establecían que no podían facilitar a ningún otro país afectado la documentación hasta el próximo mes de junio. Esta fecha de junio aún está por verse para los países que no hayan firmado un acuerdo de colaboración con Odebrecht, tomando en cuenta que hace apenas unos días el Ministerio Público de Brasil ha iniciado un proceso judicial para extender ese plazo de junio de confidencialidad el cual no aplica a República Dominicana gracias al citado acuerdo de cooperación. En nuestro caso, necesitábamos documentos certificados, legalizados y apostillados para que tuvieran valor a ser presentados ante los tribunales. Esperar al indeterminado mes de junio o indeterminado fin de esa confidencialidad en Brasil, asumiendo que estuviera en junio disponible, hubiera generado que recibiéramos la información quizás en agosto o en septiembre mientras agotaba el trámite burocrático de entrega y legalización de esos documentos. Para agilizar ese proceso y poder estar hoy frente a ustedes con resultados concretos, se requería la firma de un acuerdo de colaboración de nuestro país con Odebrecht. Sin ese acuerdo, todo habría sido más lento y más difícil y hoy no tendríamos ningún documento ni ningún proceso iniciado. Así lo hicimos y puedo afirmar que en nuestro caso logramos términos mucho mejores que los Estados Unidos, Suiza y Brasil. Además de agilizar esa documentación, esa entrega de documentación, también en poder de la empresa y en poder del Ministerio Público de Brasil, pues conseguimos que la empresa pagara una multa de 184 millones de dólares. Eso es el doble de la cantidad destinada a los sobornos dentro de nuestras fronteras. Es decir, la sanción máxima estipulada por nuestra legislación para una persona jurídica o compañía. Si en el curso del proceso se demostraran que fueron más los sobornos, esta cantidad aumentaría de acuerdo a lo que establece la ley y el propio acuerdo que ustedes pueden ver. Asimismo, y siendo esto lo más importante de ese acuerdo de colaboración, en adición a los documentos y a la indemnización impuesto de Brecht, durante este proceso de investigación que se desarrolla y que continúa desarrollándose, la empresa estará obligada a continuar colaborando con el Ministerio Público, supiendo las pruebas necesarias para fortalecer el caso y así lograr condenas. Les recuerdo asimismo que, tal cual le prometimos, tan pronto ese acuerdo fue homologado por el juez competente, publicamos el texto íntegro en nuestra página web para conocimiento público donde todavía hoy lo pueden consultar. Por supuesto, mientras esto ocurría, no nos quedamos de brazos cruzados esperando que llegara la información de Brasil. Por el contrario, desde el día uno y de forma paralela, desarrollamos nuestra segunda línea de trabajo, la interna, para poder descubrir cómo operaba el sistema de soborno de Odebrecht en nuestro país. Debemos recordar que en este esquema de corrupción participaron tres tipos de sujetos. Primero, la empresa. Segundo, los empleados de la empresa. Y tercero, los empresarios, funcionarios, exfuncionarios y congresistas locales. La empresa Odebrecht, el primero, como ya hemos visto, fue sancionada con la máxima indemnización que establece la propia ley. Respecto a los empleados, se aplica el principio non vis in idem, que impide juzgar a una misma persona dos veces por el mismo delito. Esas personas están siendo juzgadas y algunas de ellas incluso han sido condenadas en Brasil por estos hechos. Es el caso, por citarle un ejemplo, del exrepresentante de la empresa en la República Dominicana, Marcos Cruz, quien está siendo procesado en Brasil para recibir una condena de ocho años. Esto nos deja pendientes de investigar al tercer grupo, los funcionarios, exfuncionarios públicos, empresarios, congresistas o cualquier otra persona que haya entregado o recibido los sobornos. Iniciamos así el proceso de levantamiento logrando identificar en diversas obras realizadas decenas de irregularidades de carácter administrativo. Esto, además de ser ilegal, constituye una legítima sospecha de que parte de esos funcionarios habían violado la ley por los sobornos que Odebrecht les entregaba. Pasamos entonces a interrogar a los responsables de Odebrecht en el país, a empresarios y a distintos funcionarios que, por el cargo que detentaban, podían haber tenido alguna relación con las obras que realizó la constructora durante esos años. completamos así más de 35 interrogatorios para llegar al fondo de este complejo caso. Vale la pena recordar que esta Procuraduría interrogó así a funcionarios de distintos gobiernos y distintos partidos sin importar su bandera o su rango en busca de la verdad. La investigación se complementó con el análisis de las declaraciones juradas de bienes de los sospechosos depositadas en las cámaras de cuentas de sus movimientos bancarios a través de la superintendencia de bancos de sus propiedades inmobiliarias ante el registro de títulos de sus bienes muebles y otras propiedades ante la dirección general de impuentos internos de sus compañías ante las cámaras de comercio y producción. También solicitamos y recibimos decenas de informes de la unidad de análisis financiero UAF logrando de esta forma tener en nuestras manos documentos que nos permiten demostrar en los tribunales que los hoy imputados habían formado un patrimonio que no correspondía con los ingresos que generaban como funcionarios públicos. Llegamos así al momento actual donde convergen nuestras dos líneas de investigación. El 17 de mayo recibimos los documentos pendientes que Brasil nos envió de manera anticipada gracias al acuerdo de colaboración suscrito. Documentos con los que complementarían nuestras investigaciones realizadas en el país. Se complementaba así un fuerte conjunto de evidencias que demostraban quiénes recibieron los sobornos y en qué contexto lo hicieron. Todo este inmenso trabajo confirmó la tesis inicial que durante más de 13 años algunos funcionarios y empresarios en complicidad con la empresa de Brecht se enriquecieron de forma ilegal con el dinero de todos los dominicanos. Unos hechos extremadamente graves más si cabe al tratarse en buena parte de servidores públicos a quienes el pueblo les dio su confianza. Dominicanos dominicanas como ven aún tenemos por delante un largo camino y un arduo trabajo. Sin embargo la magnitud de este reto no nos amedrenta por el contrario nos da energías renovadas y vigor para seguir trabajando. Llegamos a esta batalla con la confianza de estar haciendo lo correcto y con la tranquilidad de estar cumpliendo nuestra labor con la máxima responsabilidad. Durante seis meses hemos preparado un expediente riguroso y más que suficiente y completo para esta primera etapa del proceso. Contamos por supuesto con los testimonios de los empleados de Odebrecht que señalan estas personas como los implicados en los sobornos. Pero también y esto es de gran relevancia la Procuraduría ha podido comprobar y documentar esas afirmaciones para diversas personas gracias a nuestra propia investigación tal como les desarrollé anteriormente. Con la investigación que realizamos contamos con indicios serios y graves para sostener que no solo se han violado diferentes leyes sino que además hay personas que tienen patrimonio proveniente de actividades ilícitas. A partir de ahora confiamos en que el Poder Judicial haga su parte y ratifique todos y cada uno de nuestros pedimentos. Les recuerdo que el Ministerio Público seguirá investigando antes de presentar formal acusación contra los imputados. Este plazo nos permitirá seguir profundizando el caso y seguramente identificar otros delitos e imputados tarea en la cual queremos que la sociedad dominicana también participe. Y como forma para ello y como forma complementaria de colaboración por primera vez hemos habilitado un espacio de servicio en nuestra página web en el que conforme lo contempla la ley podremos recibir de toda la ciudadanía de manera anónima todo tipo de información certera y precisa que pueda fortalecer nuestros expedientes. La ley del soborno en su artículo 9 garantiza la protección de las autoridades a todo aquel que de buena fe denuncie este tipo de actos. Invitamos a la ciudadanía a utilizar este servicio denunciar y le garantizamos la protección de todos sus datos. Queremos su colaboración. Desde ya agradezco esa colaboración que han tenido para con nosotros y les invito a que sean parte activa de este proceso histórico. El camino que tenemos por delante no será sencillo ni está exento de riesgos pero para que esto sea posible necesitamos que la ciudadanía nos acompañe y nos dé su apoyo porque la lucha contra la corrupción y la impunidad no ha terminado ni mucho menos apenas iniciamos. Por eso me permito solicitarles que sigan atentos y vigilantes acompañen el proceso y contribuyan a que se aplique todo el peso de la ley. Les pido también que no se dejen confundir porque muchos tratarán ahora de generar dudas y sospechas de restar credibilidad a las instituciones. Con seguridad dirán que faltan nombres. Otros dirán que sobran nombres. Aducirán que nos mueve este o aquel motivo. Dirán cualquier cosa y tienen poder y dinero para generar esa percepción en la opinión pública por todos los canales a su alcance. Pero les puedo asegurar que no tienen la razón como no la tuvieron a lo largo de estos meses. Y la mejor manera de comprobar que les digo la verdad es que ustedes pueden ver y revisar todos los documentos publicados por Brasil y hacerse su propia opinión. Señores, no dejen que nadie les cuente. Esta información es pública y la pueden ver ustedes mismos. Como he dicho, pueden visitar brevemente nuestro portal web. Ahí hay un link hacia el Ministerio Público de Brasil y vean ustedes los documentos para que vean de nuevo que están todas las personas que fueron señaladas. No falta uno. Esto se ha realizado sin excepción. Ciudadanas y ciudadanas, a todos los que nos pueden estar viendo pueden estar seguros que este procurador está solo comprometido con la justicia y con el pueblo dominicano. Y esos dos compromisos ahora son más inquebrantables que nunca. Durante este tiempo no ha pasado un solo día sin que recordara las palabras que pronuncié cuando asumí el cargo y juré por la patria y por mi honor cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. Les invito a que revisen sin acaloramiento y a la luz de los acontecimientos que hoy conocen cada uno de los pasos que he dado durante estos meses para llegar a los resultados que hoy les presentamos. Comprobarán que en cada paso y en cada declaración les decía la verdad. Comprobarán que actuamos siempre con la máxima responsabilidad y comprobarán también que la espera ha valido la pena. Desde el primer día y la última vez hace apenas una sola semana les garanticé que habría consecuencias que habría nombres y que habría sometimientos. Hoy son los hechos que hablan y aquí como ven estoy cumpliendo con mi palabra entre todos ustedes. Quisiera que esta prueba de mi respeto por la verdad y por la palabra dada sirva para iniciar una nueva etapa que hoy comienza con un clima de sosiego confianza y respaldo hacia la institución que represento. Perseguiremos hasta las últimas consecuencias que se condene a los culpables y que el pueblo dominicano pueda de una vez por todas ver saciada su sed de justicia. Tengo fe en que este proceso servirá para fortalecer nuestras instituciones para renovar la confianza de la ciudadanía y para comenzar una nueva etapa de esperanza y unión en nuestro país. Por último me gustaría dirigirme especialmente a los jóvenes que son el futuro de este país. Como padre que soy deseo y trabajo todos los días para conseguir una sociedad más madura con una clase política a la altura en el que la corrupción y la impunidad sean cada vez más cosas del pasado. Sé que puedo contar con ustedes en esta misión les pido que no se rindan y que caminemos juntos. Pueden contar conmigo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.